Muy bien, saludos a esta nueva lección de ECRAZ. Vamos a continuar en esta ocasión a digitalizar nuestra geometría en 1D, es decir, creando nosotros el canal, los banks y las secciones transversales. Como veis, aquí tenemos algunos puentes, ¿eh? Veis aquí nuestros ríos, nuestros puentes. Entonces, esto de cara ahora a la 1D no es relevante que tengamos esto en el modelo digital. Pero cuando veamos los modelados en 2D, puede ser conveniente quitar los puentes en nuestro modelo para luego agregar de una manera particular los puentes en el modelo. Pero esto sería en el caso 2D. Antes de continuar, y algo que quizá podría haber explicado en la anterior lección, es que nosotros podemos incorporar mapas de referencia. Aparte del modelo digital, si vamos a Map Layers y le damos a Add Web Imagery, vemos que tenemos una cantidad de Web Map Services donde podemos cargar nosotros imágenes satélite. Tenemos los de ARGIS o el propio, quizá el más conocido, el Google Satellite. Seleccionamos Google Satellite y le damos a OK. Y vais a ver que en este caso, pues... Ahora sí, sí, lo activo. Aquí veis que se nos carga el Google Satellite y georreferenciado. Veis los puentes, por ejemplo. Aquí tenemos dos puentes y como referencia, pues aquí los veis. Bien, esto es solo como una manera también de visualización, tanto a la hora de digitalizar como para ver resultados. Vamos a hacer una extensión a toda la capa con este globo. Selecciono, por cierto, la capa en la que voy a trabajar para hacer esta operación, que es ver toda la extensión de nuestro modelo. Esta es una zona bastante amplia. De hecho, vamos a activar ahora el Google Satellite para que veáis cómo viene el río en esta dirección. Y está muy, muy urbanizado, pero veis que hay canales secundarios en toda esta zona de aquí también, que pueden ser susceptibles de inundación. Pero para efectos ahora del ejercicio, en 1D además, vamos a trabajar en un área muy específica que sería esta parte de aquí. Nos centramos más o menos en esta parte que contenga estos puentes y este gran meandro de aquí. Y vamos a empezar con nuestro proceso. Para iniciar, nos vamos a geometría y le vamos a añadir una nueva geometría. Le vamos a llamar, por ejemplo, Munsi 1D. Le damos OK. Y aquí veis que se ha cargado la geometría y nos dice que tiene 17 capas vacías. Vamos a digitalizar. Primero de todo e importante en la digitalización 1D es digitalizar el canal, que será el río. Teniendo Munsi 1D seleccionado, vamos a Start Editing. Y aquí nos muestra ahora sí todas las potenciales capas que podemos digitalizar. Vamos a empezar por el River. Aquí hay subcapas dentro de Rivers, como las Junctions, los Bank Lines, Flow Paths, River Station Markers. Pero primero vamos a dibujar nuestro río. Como el río va en esta dirección, aguas arriba es aquí y el flujo va hacia este lado, hacia la izquierda, vamos a empezar a digitalizar en ese sentido. Y así es como hay que hacerlo. Digitalizar siempre en los cursos de agua, de aguas arriba a aguas abajo. Así que teniendo seleccionado esta casilla que dice Add New Feature, nos vamos a hacer un zoom con la ruedecita. Vamos a empezar a digitalizar el canal. ¿Vale? Cuanto más zoom hagamos, pues más detalle podremos hacerle. Nos pasamos por la zona del puente también, sin problema. Ahora podemos hacer dos cosas. Si clico el botón derecho del mouse, ¿veis? Se desplaza el último punto al centro de la pantalla. Y puedo seguir digitalizando. ¿Vale? Esto se hace con el botón derecho. Si clicar el botón derecho, pues este punto, el último, se vuelve a poner en el centro de la pantalla. Pero también puedo hacerlo si clico la ruedecita. ¿Veis que se transforma en una mano y yo lo desplazo a donde quiera? Y sigo digitalizando el canal. Más o menos para dibujar por donde pasa el agua. Ahora he apretado la ruedecita. ¿Veis? No me ha quedado muy bien. Lo muevo un poco más para tener una mejor visión. ¿Vale? Y sigo digitalizando este gran meandro. Ahora sí lo voy a hacer, por ejemplo, con el botón derecho del mouse. ¿Veis? Que vuelvo a ver un desplazamiento. Y sigo. Voy a hacer un zoom out para ver hasta dónde voy a llegar porque no quiero extenderme mucho. Voy a hacer un poco más. Por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Le doy doble clic. Y se me abre esta ventana donde le digo o dónde le tengo que decir el nombre del río. Le vamos a poner Monsi. Y en este el reach name, que quiere decir qué tramo, qué tramo es. En este caso por defecto aparece reach 1, pero podría ponerle parte alta, media, baja, upper, down. Aquí es otro nombre para definir el tramo. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner tramo 1, por ejemplo, para identificarlo. Le doy OK. Vale. Vamos a darle stop. Le decimos que sí, queremos salvarlo. Solo quiero hacer esto antes de seguir digitalizando para que veáis cómo ha quedado la información. Aquí veis ya que le ha asignado el Monsi tramo 1 aquí. Otra cosa que le vamos a añadir son los Bank Lines. Vamos a Start Editing. Y los Bank Lines, ¿qué serían? Quiero hacerlos el ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer una sección aquí. Los Bank Lines serían los puntos que definen el cauce. Es decir, un Bank, el Left Bank o el Bank Izquierdo sería este punto de aquí. Y este otro Bank sería, bueno, ahora estoy diciendo el derecho o izquierdo, pero sería en el orden que lo he digitalizado. Sería en este orden. Primero el izquierdo y después el derecho, siempre mirando aguas abajo. Ahora lo explico mejor cuando hagamos las secciones transversales, porque esto es muy importante. Sería Left Bank, ¿vale? Porque he digitalizado de izquierda a derecha. Y este es el Right. Left Bank, Right Bank. Entonces, entre estos dos puntos se definiría el canal. Y eso es lo que vamos a dibujar ahora. El Bank Lines. Vamos a que esté activo el lápiz. Cuando tenemos el lápiz, vemos esta flecha con el punto verde. Vamos a seleccionar, vamos a ir al inicio. Y vamos a digitalizar de aguas arriba, aguas abajo, lo que nosotros consideremos el límite del cauce. En este caso, aproximadamente, sería toda esta parte de aquí. Esto va a llevar un poco más de tiempo, quizá. Aquí veis que se mete un poco, así que voy a pasar el límite por este lado. Y voy a dar pause al vídeo, pues para que no os aburráis viendo cómo digitalizo, ¿vale? Pero vosotros seguid. Mira, aquí ya me he ido. Esto me va a venir bien para enseñaros cómo mover vértices. Porque aquí me he ido por este lado, pero ahora que he hecho zoom out, el cauce en sí viene por este lado. Entonces, puedo hacer varias cosas. Puedo, con el Control Z, veis que voy moviendo los últimos. O también puedo irme y seleccionar el Edit Feature. Y si me voy y doy doble clic sobre el Bank Lines, que es el que tengo activado, puedo mover. Vamos a hacer zoom un poco. Puedo mover los que ya he digitalizado. Entonces, aquí estoy viendo que hubiera sido mejor irme por este lado. Es una manera de editar, quizá más lenta, pero por si tenéis que mover algún vértice, lo podéis hacer así. Y ahora puedo volver aquí y seguir digitalizando por donde tocaba. Que en este caso sería por este lado. Bueno, ahora sí voy a hacer pause para digitalizar a ambos lados. Voy a volver cuando haya acabado este lado para empezar por el margen derecho. Ahora estamos haciendo el Left Bank porque las denominaciones de izquierdo y derecho se hacen situándose uno encima del río, mirando hacia aguas de abajo, mirando hacia dónde fluye el flujo del agua. Entonces queda el margen izquierdo y el margen derecho según esa convención. Muy bien, pues ahora sí, pause y ahora nos vemos. Muy bien, ya he terminado de digitalizar el bank izquierdo, el margen izquierdo. Todavía parece rosado porque estoy en edición y ahora me iría al bank derecho y empezaría a digitalizar el bank derecho. Así que igual que en el caso anterior, pues voy a pausarlo y al finalizar, pues seguimos. Vale, pongo el último punto, doble clic para finalizar. Le voy a dar Stop, Editing. Le digo que sí, que lo guarde. Para que veáis más o menos cómo ha quedado ambos márgenes, ¿vale? Le vamos a dar Save, File, Save. Es conveniente ir salvando siempre como vayamos operando. Muy bien. Y podemos introducir muchas cosas en la geometría. Pero ahora, para empezar y como última parte en esta lección, vamos a introducir una de las cosas más importantes en el modelado de una dimensión, que son las secciones transversales. Vamos a la Monsi 1D, le damos Start, Editing. Y aquí tenemos las Cross Sections. Cross Sections que vamos a introducir. Son las secciones transversales sobre las cuales se va a modelar. Entonces el programa va a hacer interpolaciones entre una sección y la otra usando las ecuaciones correspondientes. ¿Cómo hay que introducir las secciones transversales? Y esto es muy importante. Hay que digitarlas siempre de izquierda a derecha, del margen izquierdo al margen derecho y abarcando toda la zona que creemos que probablemente se inunde. Esto a veces es bastante difícil y en zonas con bastantes llanuras de inundación es más problemático. Y de ahí es que en esas ocasiones se acabe usando los modelos 2D. Pero no quiero anticiparme y empecemos a digitalizar de izquierda a derecha, como digo, y recogiendo más o menos las zonas que creemos que se van a inundar. Y a lo largo del proceso en que vaya digitalizando os iré compartiendo algunos tips que podemos implementar. Vamos digitalizando siempre las secciones transversales tienen que cortar tanto los banks como obviamente el canal. Es decir, no puedo cortar por aquí, por ejemplo, y hacer esto. No estoy cortando el curso del río principal. Esto no lo aceptaría el crash. O, por ejemplo, tampoco podría acabar la sección transversal aquí sin acabar de cortar este right bank. Así tengo que cortar todos los elementos que he establecido en cuanto a curso del río y márgenes del río. Aquí también es importante, como tip, que la sección transversal en la parte del río, en la parte del river, la corte ortogonalmente. Hacer esto no sería muy conveniente ni esto. Aquí en esta zona más que nada sería conveniente cortarlo de forma perpendicular. Así que voy a establecer un punto aquí y aquí, bueno, aquí sí me puedo desviar un poco más. Vamos a llegarlo hasta aquí y al hacer doble clic vemos que se le atribuye un station que se llama, que es una referencia que es numérica. La referencia numérica va a ir de mayor a menor en cuanto vayamos descendiendo en el curso del río. Es decir, los números más bajos serán la parte baja del río y los números más altos serán los puntos más aguas arriba. Esto lo vais a ver más claro cuando digitalice otra sección aquí. Y ahora le doble clic. El número que se le va a asignar es menor que este. Este es 19.822. Este es 19.660. La asignación es aleatoria, aunque hay maneras de configurar cómo se asignan estos números. Normalmente yo no lo modifico. Aquí vemos que vamos a hacer esto transversal en este punto y luego lo voy a llevar hasta aquí otra vez. Y vamos a ir digitalizando de esta manera. Voy a avanzarme para hacer algunos tips en zonas de meandro. Por ejemplo, en las zonas de meandro donde hay una curva es conveniente separar las secciones o van a quedar más separadas en la parte externa del meandro que en la parte interna. Por ejemplo, yo lo que hago en las zonas de meandro es digitalizar justo en la parte media. Digamos que aquí pasaría a la parte media del meandro. Aquí hago una sección bastante, bastante ortogonal. Digamos que así. Incluso podría hacerla más ortogonal. Vamos a borrarla con control Z. Voy a hacer un zoom out desde aquí. Aunque aquí ya veo que esto es una zona de inundación importante y podría alargarlo más. Pero ahora estamos modelando en 1D. No compliquemos las cosas. Hagamos esta sección aquí. Aquí he hecho esta sección. Y ahora vamos a hacer secciones transversales que en la parte interna estén más cercanas y en la parte externa se vayan abriendo. ¿Por qué esto? Porque a medida que se vayan abriendo, luego puedo ir haciendo la curva. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí voy a acercarme más. Y aquí me voy abriendo ya un poco. Siempre intentando mantener esta zona transversal, ortogonal al cauce. Por ejemplo, otra aquí. Y aquí me voy abriendo un poco. Y doble clic. Vamos a hacer otra aquí. Bastante junto. Aquí todavía me separo un poco. Aquí intento ir bastante transversal. Vamos a volverlo a hacer. Control Z. Esta parte transversal. Y aquí me voy abriendo. Por ejemplo, hasta aquí. Y aquí otra vez. Junto. Junto. Y aquí ya, por ejemplo, me voy a buscar esta parte transversal de aquí. Clico aquí. Pero aquí ya me voy abriendo para buscar la transversal. Aquí, por ejemplo, aquí. Y aquí ya me voy recto. Y aquí otra, cerca. Y aquí me voy abriendo, buscando la transversal. Vámonos aquí. Y aquí que sea perpendicular. Y me abro un poco más por aquí. Y así vais viendo que me puedo ir adaptando al meandro. Y por el otro lado, lo mismo. Por el otro lado, lo mismo. En las zonas de meandro vais a tener más densidad de secciones transversales. Y, por ejemplo, en las zonas donde el flujo sea un canal más recto, pues necesitaré menos. Aquí, por ejemplo, con que haga un aquí. Y me vaya otra por aquí. Y una aquí en medio. Vamos a hacer una aquí. Me puedo venir así. Y aquí ya empiezo a irme perpendicular. Y entre esta de aquí y esta de aquí sí que establecería más densidad. Pero aquí, como el canal es más recto, el modelo va a tener menos problemas para interpolar de una sección a la otra. Esto no lo veremos hasta que hayamos modelado y veamos los resultados si vamos a necesitar más secciones transversales aquí. Así que os dejo a vosotros. Yo voy a pausar el vídeo. Voy a empezar a hacer secciones transversales a lo largo del canal. Y nos vemos luego. Solo mencionaros que habéis visto que no he seguido en orden. No he ido digitalizando las secciones transversales de aguas arriba a aguas abajo. Sino que he empezado aquí, me he saltado acá y ahora voy a volver atrás. Pero el programa, el software, ya sabe cuál sección queda más aguas arriba o más aguas abajo. Porque como hemos digitalizado el canal de aguas arriba a aguas abajo. Y los banks sabe que están al lado izquierdo y este bank al bank derecho. Ya tiene esta ubicación. Y por lo tanto veis que efectivamente los códigos, los stations que ha puesto, van de números menores a números mayores aguas arriba. Muy bien. Ahora sí, le doy pause y regreso cuando haya puesto todas las secciones para que comparéis vosotros un poco. Y acabaríamos la lección ahí. Bien, quería volver al final, pero en la medida que iba digitalizando me he dado cuenta que es importante que veamos que en la zona de los puentes, como es este el caso, es conveniente poner justo, justo en la entrada y en la salida del puente unas secciones transversales. Así que en este caso vamos a poner una sección por aquí, justo, justo antes de la entrada y vamos a poner otra sección por aquí, justo, justo a la salida del puente. Esto lo veremos en clases más adelante porque he hecho esto. Pero básicamente ya os avanzo que es para luego poder introducir el puente justo entre estas dos secciones. Pauso y regreso. Bien, ya he estado digitalizando prácticamente todo el canal. Podría haber agregado más. Sí, no, ya lo veremos cuando modelemos. Ya veremos si necesitamos más secciones. Bien, otra cosa muy importante es que las secciones transversales no pueden cruzarse por ningún punto. Vamos a finalizar salvándolo, efectivamente. Volvemos a darle save aquí por cualquier cosa y tenemos nuestra geometría hecha ya en RAS Mapper. Así que lo último que nos quedaría sería cerrar aquí. No está de más volverle a dar a guardar y abrir la geometría en el visor geométrico. Esto hay que cargarlo sí o sí. Si clicamos sobre la pestañita o el botón de la geometría, nos vamos a File, nos vamos a Open, Geometry Data y en la ventana que os aparece, aquí aparece Mansi 1D. Le damos OK y aquí la tenemos. La geometría que hemos digitalizado en RAS Mapper. Aquí tenemos el River con la flecha que nos indica el sentido. Los banks ahora no son líneas, pero son los puntos. Es lo que interpreta la geometría en cada sección. Allí donde cruzaba la línea de banks con la sección transversal es donde ha puesto los banks. Y tenemos las secciones transversales. Dejemos esta lección aquí. Recuperemos esto en la siguiente lección.